El amor Ese hombre no quiso hacerte daño, no le guardes rencor, compréndelo Ese hombre solo vino a ocupar el enorme vacío que en ella su amor dejó Cometí mil errores, despidé tantas cosas, pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor Tienes que olvidarla, aunque te haga daño, tal vez a su lado ahora sea feliz, compréndelo Sé muy bien lo que sientes, pero voy a decirte lo que ella me habló Cuéntale que estoy muy bien, que fueron muchos años de soledad, que ya nunca podría volver con él Convéncela, no lo puedo hacer, convéncela Dile que así es mejor, que al fin ahora hay alguien que piensa en mí Que tiene tiempo y me demuestra amor Sé que él le mintió ¿Por qué hablas a ti? Sé que él le mintió Ese hombre se nota que la quiere, la he visto tan cambiada, está mucho mejor Tú lo sabes, y por eso te duele, él ha puesto en su vida una ilusión Si pudiera hablarle, sé que comprendería, y le haría saber que ella está junto a él, por dolor Ya no te engañes, ella no quiere, la vida da solo una oportunidad, acéptalo Aunque sé, lo que sientes, hoy tengo que decirte, lo que ella me habló Cuéntale que soy feliz, que a veces me da pena mirar atrás Pero no tengo miedo, quiero vivir ¿Cómo pudo cambiar? Se ha cansado de ti ¿Cómo pudo cambiar? Dile que hoy he vuelto a creer, que hoy alguien necesita por fin mi amor Que con pequeñas cosas me ha hecho muy bien Ese hombre robó No fue culpa de él Ese hombre robó Ese hombre no quiso hacerte daño No le guardes rencor Compréndelo No lo dudes Es tu amigo y te quiere Porque ese hombre Ese hombre soy yo No le guardes rencor No le guión